Hola a todos, hoy quiero empezar una serie de vídeos en forma de guía con todo lo que tenéis que saber sobre los Agapornis. En este primer vídeo os voy a explicar un poquito la historia y el origen de estos animales. Los Agapornis son unas aves exóticas nativas de África. Se les conoce como inseparables o pájaros del amor, por el aprecio que tienen siempre hacia su pareja. Un Agapornis bien cuidado puede llegar a vivir entre 10 y 15 años. A mediados de 1900 se descubrieron las principales especies. La gente se dio cuenta de que las aves criadas a nivel local eran mucho más propensas a ser mansas, por lo que dejaron de ser importadas desde África. Son aves fáciles de mantener por el humano, por lo que enseguida se convirtieron en animales de compañía de muchas personas. Su plumaje es, en la mayoría de los casos, colorido. Tienen un carácter alegre y juguetón. Son muy simpáticos y sociables. Son muy simpáticos y sociables.